Yulen y Sandra Pica no han aguantado más y por fin, van a tener un encuentro íntimo. Los jóvenes han iniciado un romance de lo más especial y estar a solas es lo que más desean en este momento. La cosa está que arde en Secret Story y no precisamente por todos los enfrentamientos que están teniendo lugar. Guadalix de la Sierra en un auténtico terremoto. Mientras que Adara Molinero ha sentenciado su amistad con Luca Onestini y Cristina Porta, Yulen y Sandra Pica se han dejado llevar por el deseo y han pedido, súper todopoderoso por fin una hora sin cámaras. El extronista de Mujeres y Hombres y viceversa no había aceptado la propuesta de su chica por miedo al daño que podría causarle a Tom Bruce en el exterior. Pero tras dos meses de convivencia, Yulen ha cambiado su parecer y ahora sólo quiere que su relación con Sandra fluya. Llevan durmiendo juntos desde hace semanas y no piensan reprimirse más. Edredonín Galavista, hace apenas un mes Yulen rechazaba un encuentro íntimo con Sandra Pica. Punto. Ahora las cosas han cambiado y ambos se mueren de ganas de estar a solas y tener un encuentro íntimo. Este paso al frente viene justo después de la declaración de amor que Yulen le ha hecho Sandra, en la que ha confirmado que fuera del reality quiere iniciar una historia de amor. Te quieres poner en una esquina a mirar, ha bromeado Yulen con Luis Nroyán mientras que el colaborador de Viva la Vida le ha respondido con toda la guasa del mundo. Me conformo con estar detrás de un sofá escuchándolo todo, y es que su romance ha sufrido gran desaltiva. Sandra ha reconocido que decidió romper con Tom Bruce porque se ilusionó y apostó por tener algo más serio con Yulen. Aunque al ex de Violeta Mangriñal le ha costado abrir su corazón, no ha dudado en dedicarle a la ex participante de La Isla de las Tentaciones las palabras más románticas de todas. Yo a día de hoy, lo que quiero es estar con ella. Somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas. A veces discutimos y luego nos reconciliamos.